Los fondos de desarrollo local son los que ejecutan la inversión en las 20 localidades de Bogotá. Durante el presente gobierno de la Bogotá Humana ha logrado fortalecer la contratación en desmedro de los procesos directos. La realidad de la contratación en las 20 localidades de Bogotá en este programa de Ciudad Abierta. Bienvenidos. Ciudad Abierta La debilidad de las alcaldías locales en temas de contratación es bastante grande. Si tienen problemas las secretarías de gobierno para contratar, imagínense las alcaldías locales que cuentan con los mismos funcionarios de hace 20 años, cuando la población de Bogotá de la ciudad era la mitad, era de 4 millones, hoy tenemos 9 millones de habitantes y tenemos los mismos funcionarios. Eso nos pone en problema. La estrategia que hemos asumido es concentrar la inversión, ya lo hicimos con los fondos de desarrollo local. Hicimos que varias localidades se dedicaran a comprar predios, hicimos que se dedicaran a construir casas de justicia en 9 localidades de Bogotá para acercarle la justicia al ciudadano y no que se tome justicia por su propia mano. Y creo que el año entrante también vamos a hacer otro tipo de movidas en ese sentido, que el presupuesto local y que realmente sea un factor de desarrollo, un motor de desarrollo, no se fragmente, no se pierda, sino que en proyectos de bajo impacto o muy poco impacto, y se concentre y digamos sirva como motor de dinamismo de las localidades. Al realizar una comparación Bogotá Humana-Administraciones anteriores, observamos que se ha garantizado y se ha cumplido el presupuesto de nuestro alcalde mayor, el doctor Gustavo Petro, de fortalecer lo público y de actuar con transparencia. Esto se ve reflejado en que el 70% del presupuesto está siendo adjudicado mediante procesos públicos, licitaciones, concursos de méritos, selecciones abreviadas, garantizando que todos los interesados puedan participar y estén al tanto de la información, que es lo que marca la diferencia. En la localidad de Bozo, puntualmente, quiero hacer referencia que ocupamos el primer lugar respecto a las localidades con mayor recurso comprometido entre procesos de licitación pública y el sexto a nivel distrital, cumpliendo con la indicación de nuestro alcalde de garantizar una ejecución transparente, especialmente en localidades como la nuestra, en donde se han presentado históricamente tantas dificultades en la contratación. En la localidad de Bozo, hemos actuado de manera transparente. Lo que llevamos en la administración, hemos logrado incrementar sustancialmente la ejecución, pasando a las administraciones anteriores que lograron una ejecución del 95% a lograr el 98 y 99% respectivamente en nuestros dos años. Los procesos de página, procesos como licitaciones públicas, interventorías, concursos de méritos, se han incrementado. Tenemos el 70% del presupuesto comprometido mediante estas modalidades y un 30% ya con el tema de convenios, que no deben estigmatizarse ni mucho menos porque han sido procesos con el sector público, por ejemplo, con el sector salud o con instituciones del nivel central en convenios interadministrativos, que es lo que marca la pauta. Realmente no estamos contratando con organizaciones o ONGs que no cumplan con los requisitos específicos. Quisiera resaltar algunas cifras con las que cerramos el año 2013 y lo que vamos del año 2014, en donde observamos que el 70%, el 70.8% del presupuesto ha sido contratado mediante procesos de selección en página, como mínimas cuantías, licitaciones, elecciones abreviadas. Y en lo que llevamos corrido el 2014, alrededor del 84% de lo que se ha comprometido, también ha correspondido a procesos transparentes publicados en la página y con unos criterios que permitan que nuestras organizaciones también de base puedan presentarse. Vamos a dar el orden de la palabra, en su orden, el Honorable Ingeniermo Bastián. Bueno, el tema muy central es la contratación de vías sobre lo que le corresponde a los recursos del Fondo de Desarrollo Local. El tema va en excelencia con la ingeniera Diana Caldeón, sino que lo que falta es con el IDU que, por favor, mande recursos para las vías que le corresponde a ellos. Resaltar que la Presidenta de la Administración, la contratación de la localidad de Bogotá se ha canalizado por la mejor localidad de Bogotá, que a la fecha ya lleva aproximadamente el 30% en tema de contratación, todo por situación pública. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Cabe reconocer el trabajo que ha venido celebrando la ingeniera Diana Calderón con el tema de contratación. Por esto hemos sido reconocidos por varias entidades frente a este tema. Lo que sí necesitamos es más inversión para el tema de vías por parte de BIDU y Maya Vial. Muchísimas gracias. Muy importante resaltar el contrato de la Unidad de Mantenimiento de Maya Vial, pero sobre el tema de incumplimiento con el desarrollo de las obras en la localidad. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el objetivo de la constitución política? Se pueden hablar de muchísimos temas, es lo que han denominado navajas suizas, pero hay que recordar que no hay ningún impedimento legal hasta ahora, no hay ningún impedimento judicial, la Cámara de Comercio sigue expidiendo estos registros de esta manera y ellos concursan, van en las localidades, hay entidades de estas que tienen presencia hasta en 11 localidades y pues nosotros no podemos hacer mayor cosa sino que hacer cumplir la normatividad y lograr que efectivamente todos los papeles, los documentos que presenten, las propuestas que presenten, estén ceñidos a la ley. Pero no podemos por ministerio de la ley negar la posibilidad de participar o de concursar, no los podemos sancionar porque no hay un proceso judicial en curso. La contratación en la localidad de Tunjuelito es todo un proceso, arranca desde el proceso de formulación, tenemos una oficina de planeación la cual está compuesta por diferentes profesionales, es un equipo multidisciplinario que tiene dos objetivos, uno, recoger las necesidades planteadas por los ciudadanos y las ciudadanas desde los encuentros ciudadanos y dos, hacer un proceso de concertación con los espacios de participación como es el Consejo Local de Planeación y los diferentes espacios de participación, los comisionados, los cuales llevan las necesidades de las personas de la localidad y que se hace un proceso de concertación de los objetivos y las actividades que le apuntan a responder a las metas del Plan de Desarrollo de la Tunjuelito Humano. Luego de que el formulador tiene adelantado su proceso de formulación, que son en la serie de actividades, pero también los estudios de mercado de cómo se debe adelantar, cuánto cuesta sacar adelante cada uno de los proyectos, pasa este proceso de formulación, que son los estudios previos, a la oficina de fondo de desarrollo local, en el cual se delinea cuál es la mejor forma de contratación, de allí pasa a un comité local, que es el comité de contratación que está compuesto por el delegado del fondo de desarrollo local, por el delegado de la oficina de planeación, por el coordinador administrativo financiero, por la persona de presupuesto y la alcaldesa local, en el cual se debate y se analiza uno el alcance de los proyectos, se revisa cada una de las actividades y se define cuál es la mejor modalidad de contratación. Para la localidad de Tunjuelito se ha buscado fomentar los procesos de selección objetiva, todos estos obviamente están enmarcados en la ley, uno cuando busca un oferente, sea por procesos de selección objetiva o por contratación directa, se colocan los requisitos desde el principio, de qué es lo que debe buscar la persona o los operadores que van a atender las necesidades que se plantea en cada uno de los proyectos. En este caso hay un equipo multidisciplinario, la alcaldía local de Tunjuelito utiliza un nivel de supervisión conjunta, tanto de abogado como de formulador, que le hacen el acompañamiento desde el momento de formulación hasta el momento de la liquidación, a cada uno de los proyectos contratados por la administración local. Para el 2013, para colocar un caso reciente, la localidad de Tunjuelito comprometió el 97% de sus recursos, de los cuales más del 70% fueron selecciones objetivas, es decir, licitaciones, contratación por menor cuantía, por mínima cuantía, por concurso de méritos, las cuales obviamente se hacen cumpliendo los requisitos de ley. Por otro lado, pues están los convenios de asociación y los convenios interadministrativos. Ahora bien, también se realizan convenios de asociación, uno de los casos más significativos en la localidad de Tunjuelito es el convenio de asociación con la Corporación Casa de la Cultura. Eso significa que son los mismos artistas de la localidad los que son los maestros que generan un nivel de apropiación en torno a la Casa de la Cultura y en torno a los territorios y que garantiza que así hayan o no hayan recursos por parte de la administración local, se fortalece un proceso del territorio, en este caso lo artístico-cultural. La localidad de Tunjuelito, para las licitaciones sobre todo, que son de unas cuantías importantes, invita a la veeduría distrital y a las veedurías ciudadanas a que se hagan partícipes, que se activen, busquen hacer sus sugerencias a los procesos, así que se busca hacer es precisamente un proceso transparente de cara a la ciudad. Bueno, es importante también recalcar que en el momento de escoger las empresas, las fundaciones, las organizaciones que van a licitar dentro de un proceso, deben cumplir todos los requisitos de ley. Uno de esos sí que es muy importante son todo el seguimiento que le hace Cámara de Comercio a las entidades, es decir, que cumpla con unos objetivos dentro de sus estatutos, que tengan una capacidad financiera para hacerlo y por lo general o siempre se solicita que estos documentos estén actualizados en el momento, actualizados y vigentes en el momento de presentarse a este tipo de licitaciones. La localidad de Tunjuelito para el año 2013 contrató alrededor de 21 mil millones de pesos, entre los cuales podemos mencionar las siguientes cifras. El 3% fue por selección abreviada de menor cuantía y subastas inversas. El 1% fue contratación de mínima cuantía, contratación directa ley 1150 fue el 13%, contratación directa de convenios de asociación y convenios interadministrativos el 22%, concurso de méritos el 5% y procesos licitatorios y licitaciones el 56%. Eso para el año 2013. Para el año 2014 llevamos un nivel de ejecución del 17%, en este momento seguimos en procesos de formulación, se ha contratado sobre todo lo que son proyectos de funcionamiento para la administración local y todos estos han sido selecciones objetivas, los cuales los ciudadanos pueden hacerle el seguimiento, también postularse que son a través de las páginas de contratación pública que es contratacionalavista.gov.co o la página de contratos.gov.co que es la página nacional para este tema de contratación. Esto más allá de un tema de abogados, sobre si esta empresa sí, si esta no y si cumple o no cumple, es un tema de cómo está estructurada las localidades en Bogotá. Es una apuesta que tiene que ver con el 1421, por ejemplo, el papel de los alcaldes locales, el papel de los fondos de desarrollo local, el ejercicio de planeación, el papel de la Junta Administradora Local, porque es que finalmente quien aprueba los proyectos en las localidades son las Juntas Administradora Local. En tres o cuatro días se quedan muchísimas aspiraciones, muchas demandas sociales de grandes sectores de la ciudad que no tienen representación política en la Junta Administradora Local. Entonces eso pervierte cualquier ejercicio de participación. En la localidad de Santa Fe, los procesos de contratación se hacen por tres diferentes modalidades, básicamente la mayoría o el mayor monto de ellos. La primera modalidad es la licitación pública, que para la Bogotá humana supera el 50%, por lo menos en la localidad de Santa Fe. La otra modalidad son los convenios interadministrativos, que su porcentaje para 2013 puede estar bordeando, si acaso, el 20%. Y la última mayor modalidad son los convenios de asociación o la famosa contratación directa, que en la localidad de Santa Fe en 2013 ha llegado al 12%. Eso quiere decir que comparativamente hablando con años anteriores, nosotros hemos reducido la contratación directa, es decir, los convenios de asociación, como mínimo en más de un 150%. La otra modalidad de contratación más o menos alta que tiene la localidad de Santa Fe son los convenios interadministrativos. Son convenios realizados entre entidades, particularmente aquellos convenios que buscan la reubicación de las personas que se encuentran en zonas de alto riesgo. Estos convenios se hacen con la caja de vivienda popular para poderle dar techo a las personas y se hacen con el FOPADE para poder recuperar aquellos espacios que van dejando las familias para que no vuelvan a ser ocupados para vivienda en ningún otro momento. De resto, nosotros la contratación directa que hacemos la hacemos pensando en la comunidad y cuando la comunidad nos escribe, hablándonos muy bien de un ejecutor y el ejecutor ha pasado por varios filtros internos en la localidad de Santa Fe. Filtros técnicos para mirar su viabilidad y filtros jurídicos para ver si jurídicamente aquella fundación o aquella entidad es susceptible de ser contratada. La supervisión de los contratos se hace a través de dos filtros que son formales y aquí, dentro de la localidad de Santa Fe, en la alcaldía local, hemos generado un tercer filtro informal. Los dos primeros filtros son, uno, el interventor, el siguiente nivel es el supervisor, el tercer y último filtro son los abogados del Fondo de Desarrollo Local. Este es un filtro que hemos generado nosotros mismos dentro de la alcaldía local. Bueno, en el año 2014, que es en el que estamos actualmente, y también en virtud de la ley de garantías de la alcaldía local de La Candelaria, en este momento solamente se mueve dentro de los procesos licitatorios, que es una de las formas de contratación que tenemos nosotros como herramienta para ejecutar los recursos que se nos entregan, de tal manera que solamente tenemos en página, en contratación a la vista, los procesos 2014, todos por licitación. La alcaldía de La Candelaria, y en virtud de ese mito urbano de que no se puede contratar con entidades o con fundaciones, pues ha hecho un descenso vertiginoso de este proceso de contratación por vía de los convenios de asociación. Como les decía, pasamos de un 25% en el 2011 al año pasado a cerca de un 9% y este año seguramente llegaremos por ahí a un 4% y en lo posible trataremos de no hacer ningún convenio. En los procesos licitatorios se presenta libremente cualquier entidad que no esté investigada, que no esté sancionada. Hay una entidad llamada Super Personas, que es la que nos emite un certificado de si la entidad está habilitada para contratar. Hay que también tener en cuenta que hay políticas distritales como fue la del convenio de Maya Vial, que busca aunar todos los recursos del distrito para que se reduzcan los costos de las compras de asfalto, de las compras de algunos materiales y lograr intervenir en más vías. Decidimos concentrar la inversión. Hay que recordar a la ciudadanía que por decisión del alcalde Petro, desde el 2012, el 40% de la inversión de los fondos de desarrollo local, de los presupuestos del fondo de desarrollo local, están destinados a Maya Vial. Eso se hace por proceso licitatorio. El cargo es auxiliar de contratación de la oficina de fondos de desarrollo local de la Candelaria. El desempeño es actualizar la base de datos de CIVICOP, en la cual se suben todos los contratos mes a mes, se actualiza la base de datos que va a hacer la Contraloría, y en cual también van las novedades, como suspensiones, modificaciones de los contratos, las interventorías de los mismos. Nosotros, previo al adelanto de los procesos de contratación, recibimos de la oficina de planeación los estudios previos, debidamente formulados, cumplimiento de las normas de planeación, y aquí, en esta oficina, recibimos estos documentos y revisamos para estructurar los pliegos de condiciones conforme lo exige la ley de contratación estatal. Yo soy abogada de la oficina de contratación. Yo me encargo de estructurar los procesos de contratación, que son aprobados en comité de contratación y estructurados por la oficina de planeación. Una vez están estructurados, nosotros, en esta oficina, hacemos los estudios previos para colgarlos en los portales de contratación a la vista y seco. En este momento estamos revisando pliegos de condiciones, que es como la fase final para poder preparar, para poder abrir los procesos, ya sea para convocarlos o para hacer la apertura. En este momento es la transformación de un pliego de condiciones de proyecto a pliego definitivo, para tener el borrador definitivo que lo aprueben y publicarlo ya en las páginas y hacerle el acto de apertura. Ya cuando el contrato se hace, con el proceso que ellos le explicaron, el contrato ya llega, se firma por la alcaldía, por el contratista, se firma, pues acá se actualiza la base de datos que va hacia la Contraloría. Nosotros hemos venido adelantando, desde que estamos en la Secretaría de Gobierno, un seguimiento pormenorizado y ajustes en compañía, por ejemplo, de la peduría distrital, para lograr el éxito y la respuesta a una de las exigencias del electorado en octubre del 2011 y que está ligado directamente con la transparencia, la probabilidad y la lucha contra la corrupción. Hasta aquí este repaso a la contratación en las 20 localidades de Bogotá. Volveremos la próxima semana con más información de nuestra ciudad aquí en Ciudad Abierta. Muchas gracias.